Bueno amigos, ¿cómo andan? Como había prometido, les voy a mostrar cómo vino la rodante y las mejoras que le fuimos haciendo rápidamente una de las cosas bueno, nosotros le pusimos el cartel hoy nos trae el sticker del límite, las luces reglamentarias 80, bueno, y los lugares donde fuimos recorriendo cuando fuimos de viaje al sur que lo van a ver en el próximo video bueno, eso no viene al cabo y las cintas reflectivas de seguridad que le fuimos poniendo acá lo que nos faltaría es colocar un porta ruedas auxilios para ponerla acá o sobre el paragolpes acá lo que hicimos es un alargue porque esto era un peligro esto venía así entonces entraba corriente con un macho a macho o sea, macho a macho entonces era un peligro porque alguien podía conectar primero, que no debe obviamente pero en un momento de cansancio fue electrocutarse va al camping, conecta esto en el camping y toca acá, le va a dar corriente ¿qué hicimos con mi hermano? con el técnico colocamos este toma ¿si? colocamos este toma y esta salida de otro enchufe ¿con este toma qué hacemos? compramos esta ficha como verán que es imposible meter la mano y tocar el enchufe ¿si? por más que uno puede meter los dedos pero nadie va a meter un dedo así ¿si? pero puede agarrar acá y no le va a dar corriente ¿correcto? entonces ¿qué hacemos? vamos a darle corriente enchufamos este enchufe especial y le vamos a dar corriente a la casa y le vamos a dar corriente a la casa Bien, esto es un error que cometen en las casas de fábrica, todas, no pueden poner esto así, de marcho a marcho, esto es un peligro, deberían modificarlo, es una cosa importante, bien, nosotros acá a la rodante le hicimos poner un toldo, rebatible, que lo armamos con los dos brazos que tenemos acá, con la llave acá, es rápido, se arma en dos minutos, y es rebatible, lo que hice es cambiarle la tortuga, que no me gustaba, le puse un led, y acá tenemos lo que hizo mi hermano Juan, podes acercarte Gordi, acá tenemos las patas Krije, para la antena DirectB, y nuestras cosas para salir, acá tenemos como poner una pala, un hacha, una luz de emergencia que siempre sirve por las dudas, igual, el conversor onda pura, un conversor de onda pura, y la batería que tenemos ahí adentro. ¿Cómo veníamos funcionando en el viaje del sur? Esto lo conectamos directo al auto, iba en paralelo, y esto nos convertía a la heladera 220, andaba de 10, sin ningún problema, lo que sí es que en cada estación de servicio, cada vez que paramos, teníamos que desconectar el chupete, porque si no agotamos toda la batería del auto, eso era fundamental. Después tengo un cargador de batería, allá atrás, allá adentro, acá una luz que conectamos con mi hermano, para poder ver todo, y ver el controlador solar. ¿Qué nos falta acá? Nos faltaría poner el panel solar, que reemplazaría el chupete que va en el auto. El panel solar lo vamos a estar comprando ahora en estos meses, y vamos a colocar uno acá arriba. Entonces, eso ya reemplaza el chupete y tenemos energía siempre. Con el convertidor, la heladera de 10. Nuevamente pusimos acá la cae con la garrafa, y de este lado, lo que pusimos es la toma de agua, la carga de agua, enroscada, la toma de agua, antena directiva acá, y le pedí antena directiva acá, que la armamos en dos minutos, y acá dos rejillas, una para el horno eléctrico y una para la heladera, para que tenga respiración el motor. Bueno, acá perdimos, que la tengo que ir a buscar en el viaje, la taza, y de este lado no mucho más, así que pasamos para el lado de adentro. Acá adentro, ¿qué hicimos? Lo que nos faltaría de afuera para cerrar, es hacer las conexiones de agua para que vacíen en un tanque, y no en el pasto, o en la tierra, o en la arena, lo que es canilla o ducha, me falta conectar todo. Bien, acá adentro lo que hicimos primero, fundamental, es poner un nivel de acá y otro de adentro, uno horizontal y otro vertical, ¿sí? Para saber si estamos nivelados bien cuando ponemos la rodante, eso es fundamental porque ya nos pasó de quedar con la sangre en la cabeza o en las venas del pie. Bueno, hicimos lo que es de decoración, y acá, el técnico nuevamente, me hizo todas las conexiones, me puso un disyuntor, ¿sí? Ahí vemos el otro nivel que está, ahí, el otro nivelcito, y acá, mi hermano, el técnico, hicimos tres, térmica, disyuntor, y para cuando llegamos a un camping y no recibir 220 de todos lados, es cuando vamos en auto, en esta posición es cuando estamos luz de camping, y en 2 es cuando estamos viajando, o sea que recibe energía solar desde el panel solar, cero, que no recibe ningún lado. Bueno, todas las conexiones que hicimos acá, que ustedes vieron que nosotros conectamos. Bien, acá en la cocina, ¿qué hicimos? Bueno, en toda la casa pusimos cortinas roble, porque las que estaban no nos gustaban, y pusimos estas guardas de vidrio, ¿por qué? Porque como vieron, se nos prendió fuego acá, y hizo un peligro, y deberían ponerle chapa, ya deberían entregar las casas rodantes, hechas de fábrica, una chapa, no cuesta, no debe costar ni 300 pesos, poner un pedazo de chapa ahí, para que si apoyas una sartén no se queme, ¿sí? El resto, de 10. Bueno, acá como vieron, ya conectamos el estéreo, tomas de... para cargar celulares, etcétera, etcétera, las puertas celulares, las cortinas, como ya mostré, ¿sí? Los parlantes, y las tapas, que un pedazo. De este lado tenemos todo lo que son tanques de agua, que nos falta uno más, antena directv, y baulera para guardar. Y de este lado tenemos todo lo que es, que mostramos al principio, electricidad y herramientas, ¿sí? Bueno, ahí estamos terminando de pintar el ventiladorcito para que quede blanco, y acá pusimos el porta celular, y la tele, como van a ver, horno. Ah, vean ahí, la voz del más allá, puede ser, porta control remoto. La heladerita que ya teníamos, ¿sí? Y bueno, lo que nos está faltando es la cortina allá, ¿sí? Y un intruso acá adentro. Es la cortina allá que por el sistema no me entra, así que tengo que hacer otro, con la misma tela esta, pero otro sistema allá. Bien, y con lo que sacamos, las cortinas venían puestas, hicimos, cortamos estos cañitos a medida, ¿para qué? Esto es fundamental, para que no se abran las ventanas y entre el polvo en el viaje, entonces trago la ventana acá en los viajes. Con este pedacito de fierrito se trago. Chau. El más grande obviamente para las ventanas más grandes. Bueno, acá le pusimos unas gráficas con mi borda, y ¿qué hicimos? Pusimos la cortina roller, ¿sí? Y colocamos esta rejilla, que con la que vino originalmente, como no está a nivel nunca acá, y aparte es muy chica. Entonces, pusimos esta, ¿sí? Que está sobre el nivel del piso, y va a caer más deep. Ahora, ¿qué nos falta acá para que caiga? Es poner una bombita, porque yo que soy alto, no me llega bien el agua, entonces me tengo que agachar. Entonces, tengo que poner una bombita que suba y baje perfectamente, ¿sí? Después el duchador es buenísimo, la verdad, anda de 10, pero necesitamos una bombita que agilice ese sistema. El espejo, todo lo que teníamos. Lo único que me quedaría en el baño, ¿no? Y después conectar abajo las cañerías. Es poner la bombita y poner un duchador con pulsador, para manejarlo desde ahí y no desde este sistema que es muy incómodo. Bueno, y por último, cambiar la tela de esto, porque la verdad no nos gusta. Poner un chenille gris como teníamos en la Rodante DJ Show, que pueden ver los videos. Poner el chenille gris y mandar a hacer, dado el exceso peso que tengo, unos colchones de más alta densidad y más ancho para mí, ¿sí? Porque la verdad que esto, para mí, peso no lo aguanto. Esto por un lado. Después, nosotros no quisimos antecarpa, pusimos el toldo, entonces compramos esta mesa de catering, que está acá, la van a ver en el video también, que la armamos acá, afuera. Es muy buena, es muy rígida, la recomiendo también. Y bueno, y las dos sillas que las tengo también de arlétrica. Básicamente, es eso, ¿no? Seguimos haciendo mejoras. Nos quedan pocas cosas. Nos quedan, nos queda cambiar el chenille, los colchones y ya casi estaríamos. Y el panel solar, que es fundamental. Así que bueno, espero que les guste el video. Miren el próximo, que es cuando empezamos la aventura. Buenos Aires, Zona Viste, nos fuimos hasta General Hacha, Villa Trafful, Bariloche, Langostura, Albolso, Nesquel. Y ahí decidimos cruzar para el lado de las costas, San Antonio Este, y subir de nuevo por el mismo lado, por la Ruta 5. Así que toda esa aventura la van a ver. Van a ver, la verdad, cómo se portó la rodante, ¿sí? Que compramos. Y todas las exigencias que les pusimos. Por eso les pusimos al límite. Así que bueno, cualquier duda, dejan acá en el comentario, si les gusta. Nos vemos ahí. Chau, amigos. Chau. 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 Chau.